Hola gente, soy el solar flare chiquito fuertote, y en esta ocasión, vamos a ver, al mejor mítico de cada generación. Desde mi perspectiva, mencionaré quien es el mejor monstruo, de cada generación mítica, con el fin de que los subas de rango, ya que, serán de mucha utilidad, en los combates. Aclaro que es muy probable, que alguna era mítica, cuente con más de una criatura poderosa, pero de todas formas, elegiré solo uno por cada era. Sin nada más por decir, empecemos con el video. La era mítica original, es la más ZZZ de todas, si nos basamos en poder. Sin embargo, un monstruo en quien siempre podrás confiar, es en Armor Claw. Se trata de un tanque de fuego y luz, con mucha potencia. Esas cualidades, lo hicieron destacar en el meta de su generación. Los rumores cuentan, que hoy en día, podría servir de minero. Jaja, es broma es broma, hablando en serio, Armor Claw tiene mucha fuerza, suficiente como para destruir a enemigos, de su misma liga, de un solo golpe. El hecho que tenga rasgo de provocación, lo hace viable para combinarlo con esquiva áreas, y así, tener un sólido equipo. Puedes usar a Armor Claw de tanque o atacante, pero yo prefiero el segundo rol mencionado, ya que, como se dijo antes, goza de una potencia muy alta, y eso, hay que aprovechar. Su relicario es perfecto, para un monstruo de sus características. En conclusión, sube a Armor Claw, si es que quieres rescatar a alguna criatura, de la generación mítica original. Desde mi punto de vista, la era cósmica fue muy querida por la comunidad, ya que, tiene monstruos simpáticos, y por supuesto, poderosos. No obstante, Lindworm es al que debes subir de rango. Es una criatura de tinieblas, cuyos papeles en combate son, controlador y soporte. Ahora bien, Lindworm tiene habilidades muy buenas, tanto así, que todas son útiles, y puedes ir reemplazándolas una a otra, según veas necesario. Sin embargo, su mejor ataque, consiste en otorgar un turno extra, a un aliado. Otro as bajo la manga que tiene Lindworm, es lanzar un grupal, en donde convierte en bebé a los enemigos, a la vez que les aplica maldición. De esta forma, quedarán muy debilitados, cuando vuelvan a jugar en la batalla. Los rasgos de Lindworm, lo hacen prácticamente imparable, ya que no puedes activarle las recuperaciones, y por ende, podrá ejecutar sus asombrosos ataques, sin que nadie se lo impida. La cereza al pastel, es la pócima que tiene en su relicario. Ponle la pócima de Uriel o de Shadowina, y así, volverá a la vida tras morir. No cabe duda, que Lindworm es uno de los monstruos más poderosos y perfectos, que ha habido, en Monster Legends. La generación corrupta es, de lejos, la generación mítica más querida por toda la comunidad. A diferencia de las dos eras antecesoras, aquí hubo monstruos increíblemente fuertes, y que, por diferentes razones, se volvieron ídolos de todos y todas. En consecuencia, es difícil recomendarte solamente a una criatura, para que la arranques. Sin embargo, elijo a Pure Pandalf. Pure Pandalf, es un monstruo de magia. Su polifuncionalidad lo hace jugar, de controlador, y de soporte. Basta con contemplar sus ataques, para hacerse una idea, de lo que podría hacer, en batalla. Puede transferir turno, activar recuperaciones de los rivales, megacontrolarlos, entre otras técnicas poderosas. Ahora bien, los lanza estados grupales de Pure Pandalf, son de otro nivel. Al inicio de su turno, coloca evasión, precisión, y regeneración de vigor, a todos sus compañeros. De esta forma, tienes a un monstruo absolutamente omnipotente. Es muy buena idea, equiparle una pócima que le reviva cuando muera. Además, el talento cero absoluto, combinará bien con sus ataques grupales ofensivos. No lo pienses demasiado, Pure Pandalf es el monstruo corrupto más recomendado, para subir de rango. Considerada como la era mítica más ZZZ en cuanto a fama se refiere, la era metropolitana, tiene pocos monstruos fuertes. Por ende, es fácil saber, quién es el más recomendado de rankear. Del equipo Natura, yo me quedo con Slumster. Esta ardilla de planta, tiene rasgo de esquiva área, y además, es inmune al control. Esos atributos, le dan mucha solvencia durante el combate. Con Slumster, tu equipo se podrá proteger con evasiones, protecciones de efectos positivos, y gozará de limpiezas de efectos negativos. A rango 3, el roedor obtiene un lanza estado grupal, de regeneración de energía, lo cual es muy útil, para preservar el vigor de tus monstruos, al momento de luchar contra los rivales. Aunque su relicario puede parecer flojo, eso no le baja bonos. Mi consejo es que, si quieres subir a algún metropolitano, entonces ve primero por Slumster. Ahora vamos por la generación apocalíptica. Honestamente, esta generación mítica fue muy buena, ya que nos trajo monstruos extremadamente fuertes, la mayoría de ellos teniendo hasta 5 rasgos evolutivos. Teniendo a criaturas poderosas como Uriel de Divine, Galvanus, y Cherub Cupid, capaz me funen por el monstruo que elegí, pero voy a argumentar por qué. Para mí, Raris es un monstruo, al que, definitivamente, hay que echarle un vistazo. Por mi propia experiencia, ya que yo lo uso en mi equipo atacante de PvP, te digo que Raris es un controlador de metal y luz, completamente recomendable. Es capaz de activar las recuperaciones de los enemigos, y también, aplicarles detenciones temporales. Además, dispone de una técnica con cero de calentamiento, y cero de energía. Por tanto, pase lo que pase, Raris siempre atacará. A todo lo dicho, súmale su rasgo de tercer ojo. Este rasgo, le duplica la visión, y por ende, es infalible al momento de controlar, a los adversarios. También tiene otros recursos interesantes, como su rasgo de abominación, y sus lanzastados de reflejo de daño, inmunidad al congelamiento, e inmunidad a las torturas. En cuanto a reliquias, te recomiendo equiparle el amuleto de Anglerian, ya que, sirve para protegerse a sí mismo, en ciertas circunstancias del combate. Si bien la era apocalíptica cuenta con criaturas extremadamente poderosas, yo te diría, que vayas por algo nuevo, y ranquees a Raris. Repito, yo lo uso en PvP contra criaturas más fuertes, y si rinde. Es un controlador infalible. La era floral tuvo unas de cal, y otras de arena. No fue tan llamativa como la era que le antecedió, pero de todas formas, tuvo monstruos fuertes. En esta ocasión, iré a la segura, y me quedo con King Natum. Como ya puedes suponer, su elemento es tierra, y su rol es tanque. Los puntos fuertes de este monstruo, son sus rasgos, de mega provocación, y reflejo de daño. Esta combinación de rasgos, lo hace un tanque formidable, ya que, no solo cumple con su rol de proteger a sus aliados, sino también, devuelve el daño que ha recibido, a los enemigos. Su arsenal de ataques, le ofrece una alta resistencia. Tiene curaciones, e inmunidades propias, al control y torturas. En cuanto a reliquias, sus dos armaduras son perfectas para él, porque combinan con su papel de tanque. Te recomiendo que le equipes, su propio talento, llamado cruz de atún, que puedes conseguir en la mazmorra de su saga. Subirlo a rango 5, es casi una obligación. King Natum es una auténtica leyenda de Monster Legends, ya que, no hay muchos tanques, con sus mismas características. Es un megatanque de otro nivel. La generación galáctica tiene varios monstruos extraordinarios, pero un buen representante de esta era, es K-911. Es un soporte de agua y metal, muy práctico de usar, y contundente. K-911, cuenta con la habilidad, de eliminar rasgos. Esta habilidad es muy útil hoy en día, ya que, permite desbaratar, a cualquier monstruo rival, y por ende, tendrás ventaja en el combate. Y como buen soporte, también puede limpiar efectos negativos de su equipo, curarlos, y potenciarles el daño. Todo, en un mismo movimiento. Muchas personas, incluyéndome, le colocan el cuerno de Kiridar, en la ranura del talento. Las propiedades del cuerno de Kiridar, calzan perfectamente, con el rol de soporte, de K-911. Por tanto, es el talento indicado para la criatura. Yo uso este monstruo, en mi equipo atacante de PvP, y puedo decir que es el mejor soporte mítico galáctico. Para finalizar, lo destacable de sus rasgos, es su inmunidad a la ceguera, su ahogamiento grupal, y su escudo pirofóbico propio. Bueno gente, si les soy sincero, no he jugado la era bisal, la era alpina, y las demás eras posteriores. Así que, sería desatinado de mi parte, recomendarte algún monstruo, de esas generaciones, ya que, no los conozco. Por tanto, dejaremos el video hasta aquí. Espero su comprensión, y más bien, te invito a que recomiendes a alguna criatura de aquellas eras, en los comentarios. Sin más por decir, espero que te haya gustado el video, de ser así, deja tu pulgar arriba. Soy el Solar Flare Chiquito Fuertote, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!